hola bienvenidos es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a los nuevos suscriptores el día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada en la técnica que es a crochet o ganchillo el material que voy a utilizar es este estambre que es estambre nevado es de la marca omega cada bola o madeja contiene 50 gramos que son 195 metros y está compuesto de 88 por ciento acrílico 12 por ciento poliéster aquí me marca que se teje con un gancho del número 3 y voy a utilizar un gancho del número 3 y vamos a utilizar este color que es azul cobalto empezamos empezamos con un nudo corredizo y vamos a ir tejiendo cadenitas aquí no vamos a utilizar múltiplo les voy a decir cómo no utilizar múltiplos para todas aquellas que no saben así es que aquí pueden ir tejiendo todas las cadenitas hasta obtener el largo que ustedes o vayan a ocupar ya depende de cada prenda que quieran tejer hasta aquí voy a tejer yo cadenitas vuelta número 1 en la primera cadena dejemos un medio punto o un punto bajo continuamos con una dos tres cadenas y contamos aquí en las cadenitas una dos y en la tercera vamos a tejer una vareta dejemos una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta continuamos con una dos tres cadenas y vamos a contar aquí una pasamos una dos y en la tercera cadena vamos a tejer un medio punto este sería un motivo volvemos a repetir otra vez una dos tres cadenas y vamos a contar aquí una dos y en la tercera cadena vamos a tejer una vareta una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta continuamos con una dos tres cadenas y contamos una dos y en la tercer cadena de separación y en la tercera cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta una dos y en la tercera cadena tejemos una vareta una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta continuamos con una dos y en la tercera cadena tejemos un medio punto así es como tenemos que terminar la vuelta ahora el exceso aquí de cadenas que nos sobraron únicamente cortamos aquí jalamos este hilo y aquí ya queda aquí ya nuestra puntada ya nada más escondemos esta hebrita ya no se nos va a recorrer el estambre no se nos va a ir el estambre ya queda aquí fijo continuamos con vuelta número 2 subimos con una dos tres cuatro cadenas giramos nuestra puntada y donde tejimos la v vamos a tejer aquí adentro una dos dos tres cuatro cinco y seis varetas volvemos otra vez a saltar a la siguiente uve y volvemos a tejer otra vez una dos dos tres cuatro cinco y seis cadena seis varetas perdón sería el segundo motivo volvemos a repetir otra vez saltamos hasta la otra uve y volvemos a tejer aquí dos tres tres cuatro cinco seis varetas y vamos a terminar aquí la vuelta aquí en la primera cadenita vamos a tejer una vareta así es como terminamos la vuelta número 2 vuelta número 3 subimos con una cadena giramos nuestra puntada tejemos aquí un medio punto después subimos con una dos tres cadenas y pasamos una dos y en la tercera vareta vamos a tejer aquí una vareta una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta continuamos con una dos tres cadenas y en medio de estos dos motivos vamos a tejer un medio punto vamos a tejer un medio punto este sería un motivo volvemos a repetir otra vez una una dos tres cadenas pasamos una dos y en la tercera vareta vamos a tejer una vareta una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta continuamos con una dos tres cadena y en medio de estos dos motivos vamos a tejer aquí un medio punto o un punto bajo según como le llamen ustedes volvemos a repetir otra vez una dos tres cadenas y pasamos una dos y en la tercera vareta tejemos una vareta una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta una dos tres cadenas de separación y pasamos esta vareta y en la siguiente cadenita vamos a tejer aquí un medio punto así tenemos que terminar la vuelta número tres vuelta número cuatro subimos con una dos tres cadenas cuatro cadenas giramos nuestra puntada y en la v vamos a tejer una dos tres cuatro cinco y seis varetas después este sería un motivo saltamos al siguiente motivo en la siguiente v y volvemos a tejer aquí otra vez una dos tres cuatro cinco y seis varetas terminamos la vuelta con aquí en la primera cadena de aquí de abajo vamos a tejer una vareta así es como terminamos la vuelta aquí nada más es repetir la vuelta número tres y la cuatro y así es como se ve ya más avanzada la puntada miren es reversible que quiere decir que de los dos lados es la misma puntada una puntada la podemos utilizar para tejer una estola un chal rectangular o una bufanda no sé qué tejerías tú con esta puntada espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias esto sample sample sample